Pero bueno, ¿qué está pasando aquí señores? Tito Recu en cabina, ojito a pestañas que traemos un nuevo vídeo En este caso va a ser el de Fortnite, bueno, va a ser mitad y mitad Sí, ya sé lo que estáis pensando, Recu, mitad y mitad, ¿de qué? ¿de jamón, llor y queso? No, mitad y mitad porque habrá una partida en arenas que nos hemos pasado el videojuego de la live Pero es que también presentamos el nuevo patrocinador del canal que tenemos Y efectivamente, es Instant Gaming, que para el que no lo conozca es una página web donde podéis comprar videojuegos muchísimo más baratos De lo que lo haríais en una tienda normal y corriente Y encima, además de todo esto, nos ha brindado un sorteo Tenemos un sorteo, gracias a Instant Gaming, para todos, para todos vosotros Pino, ¿cómo no hay un recu? Lo que tenéis que hacer, chavales, es entrar en el enlace que está justo aquí abajo en la descripción Pincháis clic en ese enlace, os va a llevar a la página de Instant Gaming Donde vais a poder elegir uno de los miles de juegos que hay dentro de la página Además de todo esto, chicos, si nos seguís en las redes sociales y activáis la campanita y os suscribís al canal Tenéis aún más, si cabe, posibilidades de llevaros el sorteito, de llevaros vuestro juego, vuestro premio Y yo nada más, ya os he pegado mucho la chapa Os voy a dejar con una arena, chicos, que se te va de las Hansel y las Glutel Porque pasamos la valleta como si fuésemos dos limpios Chicos Bueno, 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 tío, se nos ha bugueado Toda la parte ha bugueado ya, yo creo ¿Qué pasa, Colombo? ¿Cómo estás, tío? Ese Colomito, ahí ¿Las quiere tenista cuando sale? Pues no lo sé Hola, tío A ver, tengo el aim sólido, ¿eh? El aim está sólido Desde luego que está pillando bien Vale, baja El aim lo tengo sólido, tío, ¿eh? Pero... A ver si me salta lo de las vendas aquí No, pero un kit aquí nos viene bien, yo creo ¡Pere, pere, pere! ¡Vamos ahí! ¡Geseme! ¡Ole, bel! ¡Ole, bel! ¡Oh, Pepito, monja! No te he visto por el pinganillo Vale A ver, el colega tiene que subir El colega tiene que subir por aquí, tío O sea que... Se ha llevado la del pulpo, en verdad El notas, ¿eh? Se ha llevado la del pulpo, hermanito, ¿eh? Dale, Sergio, ¿cómo estamos, tío? Pues tenemos un problema Porque si está bucado de volar Ya sé lo que va a pasar, tú Sí, no, el pibito El pibito... ¿Y ese? Otra vez ahí arriba otro, tío Voy bugueado Voy bugueado, tío ¿Lo habéis visto? Voy bugueado Ah, está muerto este chaval, yo creo ¡Jaque, amigo mío! Eh... Voy a estar toda la partida Sí, que lo sepáis, ¿eh? Voy a estar toda la partida bugueado Lo sabéis, ¿no? Vais a ver Voy a estar toda la partida bugueado No voy a poder volar, chavales, ¿eh? Ya lo veréis No voy a poder volar No voy a poder volar, tío Mira, verás Se nos acaba de buguear toda la partida, tío Sí, no, no O sea Mirad, mirad lo que va a pasar, ¿eh? Mira No avanzo, tío Esto me pasó en el vídeo que subí al YouTube Mira Mira Mira, ¿eh? Mira No puedo usar jumping en toda la partida No puedo usar jumping, tío Fíjate O sea... No sé Toda la partida así, tú Toda la partida así ¿Cómo dices, tío? Madre mía Qué maravilla Qué maravilla Y yo aquí preocupado Como si estuviese jugando normal, ¿eh? Voy a ponerme nervioso Me da igual, chicos Con a quién esté jugando O sea, me da igual, la verdad Gracias por decírmelo, tío Pero me da igual Como si está Pocholo Haciéndose un dúo Con Fernando Alonso En el car No, no, no Cuidado No, no, no ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es lo que pasó? ¿Cómo es lo que pasó? No juego mal el pibe Juega bien, ¿eh? Juega bastante, bastante bien el colega No me puedo quejar, el pibito era bastante bueno, tío Con tensión más tensión, el tío era bueno, ¿eh? Vamos a ir, yo no sé qué pasa, tío El pibito era bueno, ¿eh? El pibito era bastante bueno, hermanito Me he quedado sin metal, brother Me acabo de quedar sin metal, brother ¿Para qué usaré el jumping? ¿Qué os he dicho, tío? ¿Para qué lo usa, Reku? Si sabe lo que hay, hermano Cuando se buguea, se buguea todo en la partida, tío ¿Para qué usaré los jumping, tío? Decidme que no use los jumping, tío Que no quiero usarlos, tío La estamos liando, Reku, tío Uso los jumpings, tío, para nada, brother Ala, venga, eh Fiesta pop, hermanito Quiero curarme, pero ¿Qué me ha disparado? ¡Ay, Balol! ¡Qué susto me ha dado ese! ¡Ay! Vale Vale ¡Ay! Pi es bueno, tío El pibito es bueno, ¿eh? Me quiero curar con algo La que se ha llevado ¿Dónde está? La que se ha llevado el peluche, tú ¿Dónde está? ¿Se me ha ido volando o qué? Tiene que venir por ahí detrás, ¿no? ¿O qué? Voy haciendo vida, ¿eh? Como no voy a pasar todos muertos, tú ¿Dónde está? Chavales ¿Se me ha fumado? ¿Hola? ¿Se me acaba de fumar el bicho de la tormenta o qué? ¿Es imposible? ¿Es totalmente imposible? ¿Dónde está? Vamos, Angelito, ¿qué pasa, tío? Angelito Se viene ahí Buenos días, loquetes ¿Es imposible? ¿Dónde está? Eh, hola Se nos ha pirado en notas, tú Vale, por ahí va ¿Deónde está? ¿Tче me ha fumado? ¿Tú me ha fumado? No sé dónde está, tío, no sé dónde está Lo corte, le tenía reventado y no se muere, macho Sí, no, mi vida, me he echado el kit FM aquí Y tiene que estar por aquí a la izquierda, a la otra coleguita, que no le veo, tío Pero por dios Vamos, mono, ¿qué pasa, tío? Va a pensar que era sniping, tú Va a pensar que era sniping La que le he dado, tú, eh La que le acabo de meter las notas, tú ¿Vale? Gal, ya está, el brother Vamos, Dani Se Dani triceratops Triceratops, Dani, tío Triceratops, Dani, tío Ha comido el recu Madre mía, mano, la que le hemos dado Oye, ¿alguien me puede decir qué está pasando esta partida? Eh, estamos trabajando para Iberia Aerolínea recu, tío Aerolínea recu, ¿qué está pasando esta game? Aerolíneas recu Chiquitita, pero grandota Madre mía, madre mía, madre mía Pero bueno La que se están llevando Dos colegas ¿Cuántos llevas? Mejor que dos, que uno, ¿no? Chiquitita, pero grandota En la uni, buenos nutos Cuidado Es que estoy buggeado No puedo volar, tío No podemos volar, tío, eh Ua, tío, ua, tío, ua No puedo usar jumping porque estoy buggeado ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? Chavales, muchas gracias a toda la gente que estáis entrando en el garito Y le estáis dando ahí a seguir a este vuestro canal, tío Muchísimas gracias Y bienvenidos ¡Me cago en el garito! ¡Me cago en la rata peluda, hermano! ¿Cómo no? A por el tito ¡Me cago en la rata peluda, hermano! 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 ¡Suscríbete! ¡Hoy va a ir! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Recú! ¡Dímelo tú, díselo yo! ¿Dónde está? ¿Qué falta? ¿Dónde está? ¿Qué falta? ¡Pero me cago en la rata peluda, tío! Vale Es que está arriba del todo el coordenador Está arriba del todo ¡Me cago en la! ¡Toma ahí! ¡A los cascos ahí! ¡Me cago en el rato peludo! ¡Toma ahí! ¡Va, va, va! ¡Esa es la buena, Rekú! ¡Esa es la buena! ¡Apasterla! ¡Dame el dedito, brother! ¡Ole ahí! ¡Me cago en que me he llevado más cascos para abajo! ¡Que me he llevado los cascos para abajo, tú! ¡Me he liado! ¡Me he liado, que flipa, brother! ¡Vamos, aquí, hermano! ¡Me cago en que me he liado con los cascos, tú! ¡Pero Javier! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!